Ok, pues regresamos a nuestro consultorio naturalista, doctor Antonio Chávez. Y miren, señoras que tengan más de 40 años, la moringa, la moringa, la moringa, se ha visto que contiene 440 miligramos de calcio por cada 100 gramos de hojas. En las espinacas nada más hay 120 miligramos, pero quién sabe comer 100 gramos de hojas de espinacas, es muy difícil, si apenas la gente las quiere comer. Pero la moringa tiene más calcio que la espinaca. Miren, el queso, el queso tiene 480 miligramos, pero la moringa, la moringa nada más tiene 440, piensen nada más, rica, rica en calcio. Señoras que tengan osteoporosis, hay que tomar moringa, por favor, por todo el amor del mundo, les pido que consuman mucho la moringa, las que tengan osteoporosis, osteopenia, si tú te hiciste la de citometría ósea, toma moringa, marca doctor Antonio Chávez, una capleta con el desayuno, una con la comida del mediodía, la compra se emitía en la turista de Puebla, Boulevard Norte, cerca de La Payuca, entre Plaza Los Gallos y junto a la farmacia del ahorro, junto a la farmacia del ahorro, teléfono local 248-8893, celular 22-25-47-22-89. Ahora bien, dice que la moringa, su producto moringa, contiene grandes cantidades del complejo B de la vitamina A y de la vitamina C, que son protectores, nos protegen de las toxinas o los radicales libres. Los científicos han demostrado que evita la oxidación de las grasas. Nosotros tenemos varios tipos de grasas en la sangre, uno que se llama LDL o colesterol malo. Bueno, cuando el colesterol malo en la sangre se oxida, se transforma en VLDL o colesterol reducido. Este es el que se pega a las arterias. Pues la moringa, la moringa evita que el colesterol malo se transforme en el colesterol que se pega a las arterias. Por eso es importante que aquellas personas que tienen tapadas las arterias del corazón, las arterias de las piernas, por eso el hormiguelo de las piernas, el color azulado del pie, de la planta del pie, cuando usted tiene pálisis o mala circulación, debe tomar la moringa, marca doctor Antonio Chávez, costo 400 pesos. Te la envío a cualquier parte de México desde la frontera con Malapa con aquí a la frontera de Ciudad Juárez. Te la mandamos hasta las puertas de tu casa, costo 400 pesos. Así que ahí se las enviamos. Nada más tu padre de la paquetería. Teléfono 2, celulada nacional, 0122, 22, 48, 88, 93. Celular 22, 25, 47, 22, 89. Tome moringa, marca doctor Antonio Chávez. Bien, la semilla de la moringa contiene grandes cantidades de zinc, grandes, grandes cantidades de zinc. Por eso es que regula el funcionamiento del páncreas y en el caso del diabético promueve la formación de insulina, de insulina fiable, insulina que tenga una arquitectura perfecta y que permita la entrada del azúcar al cerebro, al hígado y a los músculos. De tal manera que ayuda en el control de la diabetes. Mucha gente viene con nosotros, nos compra la moringa y llega con su resultado. Dice, doctor, fíjese que ahorita tengo 300 de azúcar. Me recomienda la moringa, llévesela, tómesela, por favor. Y a los 20 días llega con su nuevo resultado, ya tiene 120, 130. Porque la moringa promueve, promueve, va a hacer lo mismo que la metformina, tiene un efecto igualito a la de la metformina. Es decir, absorbe la glucosa posprandial, la glucosa que se eleva en el cuerpo después de los alimentos. Tome moringa, marca doctor Antonio Chávez. Hoy la doctora le está dando a dos por uno. No, 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 no. Son dos por quinientos cincuenta. Dos por quinientos cincuenta pesos. Abren, por favor, abren, perdón. Abren, y menciono bien, gracias. Dos brazos por quinientos cincuenta pesos. Y bueno, las personas que se llevaron el extracto de azahar o de valeriana, pueden pasar durante el transcurso del día, durante el transcurso del día, ah, sí, durante el transcurso del día, hasta las cinco y media de la tarde. Y bueno, pues este producto también te ayuda por el largo contenido que tiene el magnesio de algunas estadounidenses del complejo B, a fortalecer el sistema nervioso. Bien, ¿verdad, eh? En verdad. Así que consíguelo con nosotros aquí por el Rafa Norte, Junta Plaza, Los Gallos, el teléfono es el 248-8893. En Cholula 7, Norte, Número 7, media cuadra, vencer eso. Tenemos grandes productos que te van a ayudar para tratar este tipo de problemas. En verdad, todo esto de lo que hemos hablado es una realidad, el hablar cómo te altera el sistema nervioso, muchas situaciones cotidianas de la vida. Pero ahí está la moringa. Dentro de los beneficios de la moringa es esto, la semilla de moringa contiene una gran cantidad de zinc, que es esencial para la regulación de la creación de la hormona insulina en los pacientes diabéticos. Y bueno, a medida que esto se vuelve normal, los niveles de azúcar también se mantienen normales en el toro antisanquíneo y dejen de estarse preocupando, ¿no? También los beneficios de la semilla de moringa se encuentran, dentro de sus propiedades se encuentran como antiinflamatorio y estas pueden detener la inflamación, reducir el dolor y animar la función de las articulaciones físicas. Esto es especialmente eficaz en caso de trastornos de homágenes como la artritis reumatoides. La fibromialgia también te va a ayudar mucho. Y al igual que muchas otras sustancias, esta hierba o planta, de moringa son principalmente, tienen una gran cantidad de antioxidantes, ¿sí? Así que bueno, pues es una gran fuente de vitamina A, por lo cual te puede ayudar a fortalecer su sistema inmunológico. Y también la proteína es uno de los nutrientes más esenciales que necesitamos para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Las semillas de moringa contienen ácido oleico, un ácido graso monounsaturado que es muy beneficioso. Pasión omega 3, ¿no? Claro. Por eso reduce los niveles de colesterol malo y eleva los de colesterol bueno. Así que consíguela dos brascos el día de ahora por 500, por 550. En Chorula, nuestra dirección, 7 Norte, número 7, a media cuadra del Cerezo. Y aquí en Puebla, Puleba Norte, Junta Plaza, Los Gallos, el teléfono es el 248-888-223. Llamen a Pile y si quieren consulta para el día de mañana. Recuerden que para el día de mañana estamos consultando de 12 del día a 5 y media de la tarde en horario público, de lunes, ahora sí que, y de lunes a sábado, de 11 de la mañana, se abre la tienda hasta las 5 y media. Esto es importante para ustedes. Tenemos grandes productos que te van a servir. Recuerda también que el ginseng adaptógico también sirve para nivelar los niveles de glucosa. Pero sobre todo las semillas de moringa, que su gran contenido de vitamina C incrementa el sistema inmune. Y bueno, pues a partir de de la eliminación de los radicales libres que son nocivos para la salud, te protege contra infecciones y junto con el zinc fortalece el sistema inmunológico. Pero aparte del zinc contiene hierro, magnesio, cobre, que son algunos de estos oligoelementos minerales importantes en nuestro organismo que se utilizan en pequeñas cantidades, pero que necesitan estar dentro de nuestro cuerpo para obtener un beneficio completo. El hierro, bueno, pues ustedes saben que reduce la anemia. También el calcio mantiene los dientes sanos y fuertes y los huesos igual fuertes. Y bueno, y déjenme decirle para los hombres, esto es para los hombres, el zinc facilita el proceso de producción de espermatozoides en esos hombres que tienen bajo recuento de espermatozoides. Entonces, pues, todo lo que hacen por ustedes en verdad es una maravilla la morida. Dicen que es el alimento del día, es el alimento del futuro. Solamente falta que mucha gente lo conozca. Recuerden, nuestra dirección Boulevard Norte, la Plaza de los Gallos, el teléfono es el 248-8893. Y ahí a Chulula, 7 Norte, número 7, media cuadra del Cerezo, el teléfono es 247-70. Ahí está abierto de 10 de la mañana a 5 de la tarde, en horario corrido, de lunes a sábado. Y a nosotros también buscamos los domingos de 11 de la mañana que se abre hasta las 2 y media de la tarde. Les vamos a consultar a partir de las 2. Si tú llamas para tu consulta, mucho mejor. Que aparte la consulta. Aparte tu consulta para el día de mañana que nada más venimos un ratito a consultar. Y todos estos productos los puedes conseguir acá. No se te olvide la gente que llamó para su extractor de estar con mucho gusto acá, lo pueden venir a recoger. Y, bueno, pues, nuestra moringa, Marca Doctor Antonio Chávez, dos moringas por 550 pesos. El día de ahora nada más. Ok, les agradecemos claramente su presencia en su programa de radio en el 220 de Amplitud Modulada de lunes a sábado. Escúchenos. De lunes a viernes de 11 a 12. Y los sábados de 12 a 1 de la tarde. En Facebook, bueno, lancenme la invitación. Estoy como José Antonio Chávez. El apellido Chávez lleva el acento en la A, V y Z. Y en YouTube, en esta camarita, como Doctor Antonio Chávez, vean mis más de 3.000 videos. Cualquier pregunta, cuestionamiento, en cuanto a sus enfermedades. Veanlos ahí, ahí les hablo desde el bloqueo de la rama derecha de las de GIS hasta enfermedades autoinmunes. Todas las enfermedades había así por ahí. A ver, más de 3.000 temas diferentes en mi canal de salud natural a mi estilo, Doctor Antonio Chávez. Me despido de ustedes deseándoles un hermoso fin de semana. Pasen a mí, pasen a bonito. No se hagan la vida pesada, mejor sonrían. Sonreír no cuesta nada ante la adversidad. Granos atención y escúchanos el próximo lunes de nuestra docencia aquí en el 920 de Amplitud Modulada.